Buenos días, tardes, noches, ¿cómo están? Bienvenido a un episodio más de videos en el cual les cuento qué pasó con mi vida durante un año después de haber renunciado a mi trabajo. Por los que no me conocen, mi nombre es Michele Díez, yo hago videos diarios para tratar de ayudar a la gente a inspirarse, a encontrar ese cosito extra para poder salir adelante en este mundo digital y hacer mejor manera de sus redes, cosas así. Bueno, regáleme un segundo que voy para Barranquilla en este momento. Llegamos aquí a set, voy a hacer unas fotos, un video, mientras tanto les voy a mostrar un poquito lo que es. Pero hoy voy a hablar con ustedes de una línea full importante, es que es cuando uno sube los precios, por qué los sube y qué es lo que lo deja uno hacer eso. Entonces les voy a mostrar un poquito a la gente aquí entrenando y ahorita la vamos. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí viene un poquito más de la gente entrenando, pero vamos a seguir con el tema que había comenzado ya que es ¿Qué hice yo o cómo comencé yo a cobrar más plata por lo que estaba haciendo? Normalmente mucha gente y más que todo en el gremio de fotógrafos y muchos amigos míos y preceptualmente uno me dijo ¡Ey, tú estás cobrando muy barato, estás arreglando el trabajo, esto, esto y lo otro! Y sí, puede que yo no sea la última palabra o yo no tenga la razón completa en esto y a lo mejor no es lo que le haya funcionado a todos los fotógrafos pero por lo menos es lo que basado en algo básico como oferta y demanda yo comencé a hacer y me funcionó que es lo siguiente, yo comencé, yo comencé a trabajar, cuando comencé a trabajar con la fotografía yo tenía un trabajo, o sea, yo tenía un ingreso, por ende, yo tenía el lujo de decir puedo regalarte monetariamente dando mi trabajo yo en ese momento estaba buscando exposición, conocer gente, trabajar con gente y comenzar a camellar con gente eso lo hice a propósito, yo sabía que aunque tuviera un valor, yo monetariamente no lo estaba cobrando tuve una parte de error porque mucha gente después creyó que ¡Ah no! yo este mal le puedo decir que me regale fotos porque el mal lo hace gratis después les diré cómo comencé a lidiar con esa gente después que comencé a hacer yo listo, pensé en una, de hecho pensé en una forma diferente de cobrar todo lo que es esta parte de fotografía ya después metí videografía y eso otro cuento completamente aparte comencé a cobrar de una forma diferente y comencé a pensar de una forma diferente de ¡Ey! vamos a hacer una modalidad de mensualidad porque hoy en día te pones a pensar casi todo lo que sea un costo fijo y que le da unos beneficios mensuales es lo que uno tiende a como a coger o sea mire cosas como por ejemplo en Estados Unidos como Loot Crate el pagar mensualmente Amazon Prime o sea independiente de que tú utilices Amazon, Amazon Prime te da unos beneficios mensuales en fin, comencé a pensar inclusive en mi gimnasio o sea tú lo utilices o no, pagas una mensualidad y tú verás entonces pasado en eso yo comencé a pensar en mensualidades yo comencé a trabajar que las mensualidades te dan durante el mes un beneficio para tales entonces listo, comencé a tener un precio X en la mensualidad ya no quiero hablar de precios como tal porque no sé qué personas de qué país me están viendo y te lo mejor decir pesos, dólares, es como que ¡ah! entonces yo comencé a cobrar X cantidad de plata en un mes entonces listo, eso te traía tantas fotos, te traía tantos videos y foto adicional que te costaba este valorcito vamos a ponerlo así, entonces ya uno sabía que ese valor le daba eso pero cuando fue, en que momento dije yo ¡hey! vamos a comenzar a cobrar más cuando ya no tenía más tiempo en el momento en que dije ya no tengo más tiempo ya tengo todas las mensualidades llenas ya no me cabe más nadie en mi agenda ¡hey! vamos a subirle un poquito de precio hubo gente que dijo ¡hey! loco no, no puedo pagar esta vaina salieron, hubo unos que se quedaron con el nuevo precio y hubo unas personas nuevas y ahí comenzaron, así comencé yo a trabajar la parte de la subida de precio ¡hey! a medida que yo me llenaba mis cupos yo decía ¡hey! en este momento ya esta es mi demanda si lo comienzas a subir y te das cuenta de que a lo mejor gente no te copia a lo mejor tu talento, tu trabajo, tu reputación, tu historial no da en ese momento para eso pero yo comencé a subir, comencé a subir, comencé a subir y ya, para hacerles un ejemplo, si yo cobrado por ejemplo 10 pesos ya en este momento cobró 17 pesos eso es lo que en este momento estoy cobrando para ponerles un ejemplo, estoy cobrando 70% más de lo que comencé cobrando en mayo del año pasado y estamos en febrero entonces, y es una parte muy básica de oferta y demanda o sea, la oferta va a aumentar a medida que la demanda aumenta eso es un principio básico de macroeconomía y o sea, eso es lo que va ¿qué después entró en toda esta ecuación para entender más bien cuánto debía cobrar yo? y es una cosa que mucha gente a lo mejor no ve y mucha gente una vez se los explica ya entienden que es el alquiler de los equipos cuando yo hablo de una cámara cuando yo hablo de un trípode cuando yo hablo de un dron cuando yo hablo de... todos son bienes materiales que se deprecian uno tiene que pagar un mantenimiento uno tiene que pagar una inversión uno tiene que eventualmente cambiar a esos equipos porque todo se daña, todo se deprecia alguien me decía no, ¿por qué cobro la obra de dron tan cara? yo creo que cobro la obra de dron cara porque uno es en un lugar con riesgo si el dron se me llega por la brisa que hay a la hora que me estoy haciendo que tome la foto o el video se me llega a dañar tú no me lo vas a pagar me toca pagarlo a mí mismo entonces son vainas así entonces cuando uno comienza a meter todas esas vainas por ejemplo este valor que incluye incluye mis servicios como mi conocimiento incluye el alquiler del equipo incluye el transporte incluye esto y esto una vez uno comienza a ver los costos de cada uno las cosas que uno va a hacer fotográficamente o biográficamente hablando ya uno puede darse a conocer mucho más cuánto vale uno el otro día yo veía a una instagramer una fotógrafa que ella estuvo en el gran canonista se llama Diana de Molder ella montó una historia que estaba en un helicóptero y montó la foto de una cámara de un estabilizador pues uno conociendo yo reconocí esa cámara no es canon esa cámara es una Sony y el lente es un 1635 2.8 G Master que es una versión cara de Sony yo le escribí traicionaste a canon no, no, no es que un cliente me pagó un trabajo y ellos me dieron los equipos y claro ahí está es que es cierto mucha gente no entiende de verdad alguien me dijo no y tal y hacer un video no, hacer un video con el drone no, te vale 100 mil barras más che, pero tú lo tienes no, yo lo tengo pero te estoy alquilando el drone pero hagamos una vaina tú cómprate el drone y yo te lo manejo se quedaron calladitos porque así fue la vaina entonces utilice estos factores y todas buenas que les acabo de decir para comenzar a pensar cuánto cuestan ustedes metan ahí el tiempo que demoran editando por eso también le invertí a un computador no, porque ahora es como decía como decía Jesús hace unos días entre más rápido edito más rápido renderizo más tiempo tengo para hacer otra cosa que puede producir más dinero metan el tiempo que se demoran editando metan el tiempo que se demoran yendo de punto A a punto B metan viáticos metan almuerzos si es un shoot que se demora 4, 5, 6 horas todos esos valores son valores que van sumando y que en el momento de decírselos a un potencial cliente no les debe dar miedo porque es hey es uno o sea hay muchas si la persona si ese cliente dice no es muy caro ya ve deja ese cliente o sea una vez uno tiene unos precios irrazionales de esto, esto, esto y esto vale esto y dice no está muy caro tengo alguien que lo hace más barato que se vayan con ese alguien usted se va a ahorrar muchos dolores de cabeza si es así yo ya comencé a decirle al cliente hey no cuando dice hey en cuanto me lo dejas hey más barato hey no porque porque uno sabe cuánto vale el tiempo de uno y el talento de uno ahora repito no soy palabra de Dios talamos señor puede que no tenga razón y de hecho a lo mejor muchos fotógrafos no comenzaron así a lo mejor el hecho de que yo por ejemplo cobre por hora quiere decir de que hay un fotógrafo que cobra por proyecto yo prefiero cobrar por hora porque siento que es más controlable para los para el cliente porque ves que dispone del tiempo de uno como precisamente me pasó hoy hoy tenía una hora para filmar videos y el man se llevó una hora y media una hora y 40 minutos pero es un cliente que me ha traído es una buena relación y le dije al man hey loco te pasa con eso así entonces que vaina entonces ese tiempo ya se descuenta de otra cosa que tengo más adelante pero bueno en fin no quiero contarles más esto no quiero aburrirlos díganme que opinan ustedes con respecto a esta forma de tal vez cuadrar de como les parece el precio que tienen ustedes y cuánto ofrecen leo sus comentarios suscríos al canal hasta mañana chao chau 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 Gracias por ver el video.